El Trono de la Raza Aquí yace el séptimo reino de la raza Durin. Que el corazón de la montaña una a todos los enanos en defensa de este hogar. El Trono del Rey. ¿Y qué es eso de arriba? La piedra del arca. ¿Piedra del arca? ¿Y qué es eso? Eso, señor saqueador, es por lo que estás aquí. ¿Hay algo que puedas hacer? Necesito hierbas, algo para poder bajarle la fiebre. Tengo belladona, tengo tanaceto. Eso no me sirve, tienes aranion tal vez. Es maleza. Los cerdos se la comen. ¿Maleza? ¿Cerdos? ¡Claro! No te muevas. ¿Quieren que vaya a buscar una joya? Una gran joya blanca, sí. Es todo, supongo que hay muchas de esas. Solo existe una piedra del arca. La reconocerás al verla. Claro. En realidad, yo no tengo idea de lo que vas a encontrar. No tienes que ir si no quieres, no es deshonroso que vuelvas. No, Balin. Les prometí que lo haría. Y lo voy a intentar. Jamás deja de sorprenderme. ¿Qué cosa? El valor de los hobbits. Adelante. Lleva más suerte de la que puedas. Ah, Bilbo. Si es que realmente hay un dragón vivo allá, no lo despiertes. Empezar. ¡Gracias!